Buenas tardes, amigas, amigos periodistas, a las y los guerrerenses. Hoy concluye la primera parte del proceso electoral para la renovación de los poderes del estado. Participé en esta contienda convencida de que es necesario transformar de fondo a nuestro estado. Los terribles sucesos del veintiséis y veintisiete de septiembre de Iguala y Cocula obligaban a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y un compromiso verdadero con el pueblo de Guerrero, lo que implicaba evitar cualquier tipo de pacto oscuro, el compromiso de garantizar que nunca más los criminales por encima de las instituciones no tenía que ser un simple discurso, debía ser una realidad. Fuimos a una batalla electoral desigual, donde de un lado existieron las mismas artimañas de siempre, que siempre han distinguido a nuestros adversarios, cooptación, compra de voto, acarreo, coacción, entrega de dádivas, y muchas otras ilegalidades que no habíamos visto como las amenazas en contra de nuestros simpatizantes y militantes. Un escenario adverso en donde incluso el resto de los partidos que también se asumen como de oposición jugaron un papel de comparsas del candidato priista. Las elecciones en Guerrero no transcurrieron en normalidad. En Tixla el miedo y las zozobras son la constante, y en Tlapa mientras se realizaba la elección, la Policía Federal se enfrentaba a miembros del MPG con el resultado de un guerrerense fallecido. No es normal una elección marcada por la delincuencia electoral y el crimen organizado. No es normal una elección donde el Partido Verde, aliado del PRI, se burla de la ley y el árbitro en sus propias narices y en plena jornada electoral. No es normal una elección en donde el árbitro se le cae el sistema. No garantiza el conteo rápido y a estas alturas ni siquiera puede proporcionar las actas certificadas del proceso electoral. No es normal que miles de funcionarios electorales hayan abandonado las casillas y en una acción que se presta a la especulación fueron sustituidos por militantes priistas. Los mensajes del electorado son muchos. Convoco a mi partido a que analicemos con frialdad los resultados para poder tomar decisiones. Hoy el PRD en Guerrero tiene la votación más alta hacia una candidatura de izquierda en el país. A esos casi medio millón de guerrerenses es a los que tengo que responder y defender. A los miles y miles de guerrerenses que nos acompañaron en este camino y a nuestro partido puedo decirles gracias por su decisión y su valentía. Beatriz Mojica no nació ayer y no morirá hoy. Soy una mujer de convicciones, formada en la lucha y en la adversidad, preparada para ganar, pero también para hacer oposición firme, responsable y enérgica. Que quede muy claro, nosotros no legitimamos ni aceptamos un proceso que estuvo plagado de irregularidades e ilegalidades, pero nos conduciremos por los causas legales. Solo pierde aquel que deja de luchar y en nosotros, en el PRD, la gente de Guerrero seguirá contando. Seremos ahora más que nunca un proyecto al servicio de la gente y de sus causas. Hoy, aquellos que provocaron los problemas de Guerrero se venden como sus salvadores. Ojalá que tengan gran suerte en su desempeño. Hoy termina un trecho del camino e inicia otro legal. Las mujeres formadas en la izquierda, estamos acostumbradas a nadar contra corriente y a remontar cualquier adversidad. Se necesita más que una elección para derrotar a un pueblo. Las y los guerrerenses encontrarán en Beatriz Mojica y en el PRD a una mujer y a un partido que nunca dejará de luchar a su lado. Desde la trinchera en que se encuentre y desde el puesto más humilde de militante de a pie hasta la primera magistratura en la que estamos todavía en la lucha electoral. A una mujer no la definen los cargos, sino sus acciones. A todos los que traicionaron a su pueblo y a su partido, a los que sirvieron de paleros y comparsas, deseo que encuentren la paz en las monedas por las que cambiaron su dignidad. Al pueblo gigante y valeroso de Guerrero, que no se dobla, ni se vende, ni se amedrenta, le reitero mi compromiso de vivir a su lado por las causas más justas de nuestra gente. En los próximos cuatro días analizaremos los términos de nuestra impugnación conforme a la ley. Ahí presentaremos las pruebas ante los tribunales electorales, sobre los rebases de los topes de campaña y los financiamientos de procedencia ilícita en la campaña del PRI. Hemos interpuesto varias denuncias a lo largo de la jornada electoral que hoy están siendo analizadas. A partir de hoy tenemos cuatro días para analizar los términos y llevar ante los tribunales. Vox Populi, Vox Dei, lo que es público y notorio, según la Suprema Corte, no necesita pruebas. Pero el martes valoraremos acudir ante la PGR con el respaldo de la dirigencia nacional para solicitar se investigue lo que hemos venido señalando. Democracia ya, patria para todos. Que viva Guerrero. Amiga.